Guadalupe, 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 ¿cómo no va a ser? Quiero que me comprendas, que ambos cantos, a un amor que a mí me quieras. No se me olvidan los gritos de mi edad, no se me olvidan, ay, por Dios, ¿qué será de mí? No se me olvidan los gritos de mi edad, no se me olvidan los gritos de mi edad. No se me olvidan los gritos de mi edad, no se me olvidan, ay, por Dios, ¿qué será de mí? No se me olvidan los gritos de mi edad. No se me olvidan los gritos de mi edad. No se me olvidan los gritos de mi edad. No se me olvidan los gritos de mi edad. No se me olvidan los gritos de mi edad, no se me olvidan los gritos de mi edad. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Gracias por ver el video.